Muy buenas tardes. Me acompaña don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, y don Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes. El sábado hablamos de las burocracias y las necedades de ciertos burócratas que decían se ocupaba un mes entero para resolver la propiedad de unos puentes Bailey que urgen en estos momentos en Santa Clara y en Quebrada Rita. Eso es urgente. Ya resolvimos el problema y yo le quiero pedir a don Alejandro Picado que nos diga cómo lo hicimos de la parte legal para que vean que cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer bien. Don Alejandro, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, el mismo sábado, a partir de una solicitud del CONAVI, resolvimos la donación de los puentes a dicha institución, situación que quedó resuelta el mismo día de hoy. Don Luis, cuéntele a los pueblos afectados cómo y cuándo van a estar estos puentes listos y qué sigue. El día de hoy montamos en camiones puentes modulares y estos puentes van a ser instalados en cosa de tres días. Van a durar algún tiempo porque son muy largos y complicados. Se va a poner un puente peatonal para que se pueda habilitar el paso de una manera más expedita. Y he hecho segiro de instrucción para que todos los puentes que tenemos en este momento en almacenes fueran instalados porque había una lista en diferentes localidades que los están necesitando. Costarricenses, desde el sábado mismo vinieron los equipos del MOP, la Comisión Nacional de Emergencia, a trabajar con funcionarios de mi despacho. El sábado mismo encontramos la solución. Este país puede avanzar mejor si nos ponemos a trabajar todos por el bienestar del pueblo. Muy orgulloso de mis colegas, de don Alejandro y de don Luis y les agradezco a todos los involucrados por haber hecho esto posible. Esos puentes van a estar listos, sin burocracia, sin necedades, sin legulleladas, porque el pueblo necesita acción. Aquí estamos. Ojalá podamos seguir sirviendo a nuestra parte.